Bienvenidos. A finales del siglo XIX y principios del XX, nació un grupo de pintores y escultores iniciadores del arte moderno en Colombia. Se pueden distinguir algunos artistas tales como Pedro Enel Gómez, Luis Alberto Acuña, Ignacio Gómez Jaramillo, Carlos Correa, Gonzalo Ariza, José Domingo Rodríguez, Rómulo Rosso, Ramón Barba y otros como Débora Arango, quien forma parte sustantiva de la historia del arte colombiano. La artista expresionista constituye una dura crítica a las instituciones sociales, religiosas, políticas y morales de la sociedad de su época. Todos ellos integraron la generación de los nuevos, que escandalizó al público durante varios años. Una de las causas que impulsaron las nuevas tendencias fue la situación política de los pueblos latinoamericanos, con grandes transformaciones y con la aparición de la clase obrera. La fundación del Partido Comunista y la adopción de la filosofía marxista por grupos de intelectuales y artistas, como el caso del Grupo Bachué, ejemplifican la transformación de las temáticas artísticas. En la etapa que comprende los años 1895 a 1915, nació un grupo de pintores y escultores iniciadores del arte moderno en Colombia. Y aunque los distintos países de Latinoamérica tuvieron sus exponentes con intención de generar identidad, veremos como ejemplo de reflexión y apreciación del propio material artístico e histórico la superación definitiva de la influencia académica de las escuelas del mundo europeo procurando un arte propio en Latinoamérica. En este sentido, se pueden distinguir un puñado de artistas. Ellos integraron la generación de los nuevos, que escandalizó al público durante varios años. Una de las causas que impulsaron las nuevas tendencias fue la situación política de los pueblos latinoamericanos, con grandes transformaciones en lo económico, la industrialización, la consiguiente aparición de la clase obrera y un desarrollo acelerado que politizó las masas. La fundación del Partido Comunista y la adopción de la filosofía marxista por grupos de intelectuales y artistas como el caso del grupo Bachué son ejemplos de esa situación. Entre los representantes de esta tendencia se tiene al ingeniero, arquitecto y pintor Pedro Nel Gómez, cuya obra es comparable a la de los muralistas mexicanos. Su formación científica y técnica tiene gran influencia en su obra, con espacios monumentales en sus composiciones. Su trabajo encontró gran resistencia por parte del público que no estaba acostumbrado a su tipo modernista. Es una exaltación del hombre, la vida, el trabajo, la mitología de orígenes grecorromano que convierte a criollos surgiendo las deidades americanas. Carlos Correa, igualmente reconocido en la historia como parte del grupo Bachué, de influencia expresionista y contenido crítico, social y religioso, asume posteriormente el tema de las máquinas feroces o destructivas, y por último el tema indigenista con un sentido documental. El muralista Luis Alberto Acuña ensalza los mitos y narraciones prehispánicas. En este proceso utiliza la técnica del puntillismo francés, con pinceladas cortas, utilizando en ocasiones colores puros formando los volúmenes. El puntillismo de Acuña es algo peculiar por cuanto es una creación propia basada en un trabajo de escultor, no en la investigación pictórica del divisionismo de los puntillistas franceses. Por otra parte, el artista después de su encuentro con Picasso no volvió a trabajar temas exóticos, sino que se dedicó a exaltar los valores nacionales en los que resulta interesante su interés por las leyendas chipchas. Acuña exagera un poco los rasgos de la raza aborigen que permanece en los campesinos. Ojos rasgados, pómulos salientes. Ignacio Gómez Jaramillo, cuya estancia en Europa lo acerca a la influencia de artistas como Cezanne, de quien heredó la tendencia a la esquematización. De los faubistas obtuvo el cromatismo, lo que indica que asimiló las mejores lecciones de la pintura moderna, pero habiendo superado la academia y el realismo. Después de su estancia en México y estudio del muralismo mexicano, empieza a trabajar como muralista, cuya temática se convierte en la más próxima a la ideología de su generación, manteniendo una línea pura que después transformó sin éxito en abstracción. Gonzalo Ariza ha inspirado su obra en el muralismo mexicano, convencido de que la historia del arte moderno en Colombia es la historia de tres colonialismos. El de la escuela española con retratistas y paisajistas, el de la escuela francesa Obra de Santa María y posteriormente el del internacionalismo con sus ejes París y Nueva York. Los cuadros de Ariza recuerdan los paisajes japoneses donde se entiende total y plenamente con el trópico, exaltando la topografía andina, su vegetación y sus efectos atmosféricos. La temática principal del artista Alipio Jaramillo fue la exaltación del campesino y el obrero, empleando para ello aspectos políticos, especialmente los que se refieren a la violencia. La intención del arte de Alipio Jaramillo fue la presentación descarnada de las necesidades de los campesinos y las injusticias sociales. Por otro lado, Débora Arango forma parte sustantiva de la historia del arte colombiano. La expresionista y discípula de Pedro Nel Gómez constituye una dura crítica a las instituciones sociales, religiosas, políticas y morales de la sociedad de su época, con una perspectiva y exploración visual penetrante en la condición humana miserable y humillada. Rómulo Rosso, creador de la escultura Bachué, madre generadora dentro de la mitología chipcha, dio nombre a la generación de pintores y escultores del grupo. Su evolución estilística se caracteriza por el exceso decorativo que invade la obra y el esencialismo, a través de estructuras geométricas definidas que logran una elegante estilización, recordando el art deco. Ramón Barba, de origen español, fue uno de los más fervientes seguidores del movimiento nacionalista o bachuismo. Su trabajo en madera es magistral, en el cual plasmó los tipos raciales del mestizaje colombiano con fino realismo y gran interés por las texturas de las superficies. Su trabajo más relevante lo constituye la escultura en madera donde exalta con gran realismo los personajes del pueblo, indios, mendigos y promeseros. Rodrigo Arenas, el escultor colombiano, aunque podría definirse más como un artista de representaciones conmemorativas, Rodrigo perteneció a la generación de los Bachué. Fue el más conocido de la tendencia nacionalista, junto con Luis Alberto Acuña y Rómulo Rosso. Su producción abundante y monumental está basada en los mitos grecolatinos que exaltan valores épicos y nacionalistas. Entre sus obras se encuentra Bolívar en Pereira, que constituye la concepción opuesta del héroe tradicional a representar un símbolo de lucha y libertad de manera peculiar. Sus obras se caracterizan por la composición y desarticulación. Gracias por ver el video.